Pero bueno, esta vieja fastidiosa no se piensa quedar quieta. Señora Megalina. ¡Larry! ¿Qué haces aquí? ¡Basta! ¡Basta que este no es momento ni lugar para pelear! ¿Qué les pasa, muchachos? Es mío, esta espera me va a volver loco. ¿Es cierto que el manicomio donde estaba tu hermanito se quemó? ¿Te quedaste sin hermanito? Miguel, no vengas con la muerte de mi hermana. Porque te lo juro que soy capaz de... Ya, ya, por favor.